¿Qué es lo que me motivó por la selección? Obviamente tenía que estar fuera del país y sé que primero que todo, si hago las cosas bien, se harán todo lo que me propongan en este torneo. Eso también fue muy clave y muy fundamental para la venir aquí a Perú. Pienso que primero que todo nos debemos al club, tenemos que hacer cosas bien. Primero que todo ponerme bien físicamente ya que estamos en pretemporada y trabajar fuerte como mis compañeros. Y ahí está el éxito y la clave para alcanzar grandes objetivos y hacer goles. Sí sé que es un equipo que hace buenos torneos, que los equipos grandes apuntan a los jugadores de esta institución. Y pienso que este tiene que ser el semestre de Unión Comercio en apuntar a cosas grandes, a copas. Y tenemos buen grupo, buen cuerpo técnico y creo que se puede lograr. Gracias. 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 Gracias.